En la presente oportunidad, haremos, o sea, una referencia a la señalética, como también a los requisitos de siete trámites que son los más recurrentes en las oficinas de derechos reales. Entonces, empezaremos con la señalética o el circuito que debe recorrer el usuario una vez que llega a las oficinas de derechos reales para inscribir un determinado trámite. En primer lugar, debe apersonarse a la ventanilla de informaciones para recabar una ficha. Esta ficha debe ser para recoger un trámite que dejó con anterioridad o para la inscripción de un determinado trámite, como ser compra-venta, inscripción de fusión, inscripción de división y partición y otro. El funcionario de informaciones revisará la documentación que presente el usuario, si cumple con todos los requisitos. En función de esto, este funcionario le entregará una ficha que puede ser para recabar información, para asesoría o para las ventanillas de inscripción rápida. Si es para entrega, para la entrega de un determinado trámite, una vez que el número de fichas sea anunciado en los televisores de plataforma, el usuario se apersonará a la ventanilla de entrega con la boleta de caja o el comprobante de caja para recoger un trámite o con anterioridad. Si es para asesoría, si el usuario desea inscribir, por ejemplo, una fusión de un inmueble u otro tipo de trámite, el funcionario de fichas revisará la documentación y posteriormente le entregará una ficha para asesoría. Una vez que llegue su turno, el funcionario de asesoría revisará la documentación y elaborará la boleta de cumplimiento de requisitos y posteriormente se dirigirá a la ventanilla de caja para cancelar el respectivo arancel y de los valores y le indicará el guía que recogerá en ventanilla de entrega. Si en la revisión de asesoría no cumple con algún requisito, este funcionario entregará una boleta de observación en la que hará constar la falta de un requisito o el error que exista en la documentación presentada para que el usuario posteriormente pueda subsanar la observación. Trámites de inscripción en gabinete, para esta área del registro público, tenemos 23 tipos de trámites. Uno, matriculación de inmueble. Dos, matriculación de inscripción de trámites de bienes inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas. Tres, regulación de derecho propietario mediante ley 247. Cuatro, inscripción de fusión. Cinco, inscripción de usucapium. Seis, inscripción de división y partición, subdivisiones o individualización y registro de urbanizaciones. Siete, inscripción de propiedad horizontal. Ocho, actualización del registro de propiedad agraria a propiedad urbana por acuerdo de sala plena del Consejo de la Magistratura. Número 131, quebrado 2016, tabla 30 añal 14, certificado de propiedad 15, testimonio de propiedad 16, informes, certificado decenal, certificado de no propiedad a nivel departamental, matriculación de títulos ejecutoriales del INSA, matriculación de títulos del Instituto de Colonización, reingreso de documentos, desarchivo de documentos, y finalmente el número 23, resellado de nota marginal en segundo testimonio. Si el usuario requiere inscribir una, por ejemplo, una hipoteca, el encargado de fichas revisará la documentación entregada y entregará una ficha para las ventanillas de inscripción rápida. Una vez que el usuario llegue a una de estas ventanillas, el funcionario revisará la documentación. Si cumple con todos los requisitos, procederá a confeccionar el comprobante de caja y una vez que haga el usuario la respectiva cancelación, procederá a la inscripción del trámite. Una vez inscrito, imprimirá y entregará al usuario para su revisión y posterior firma de conformidad de la inscripción y le indicará el día que debe recoger en ventanilla de entrega. Si no cumple con algún requisito o existe algún error en la documentación, será rechazado para que el usuario subsane la observación. Para las ventanillas de inscripción rápida se tiene 18 tipos de trámites. Corrección de datos técnicos, aceptación de herencia, compra-venta, subinscripción de aclaración de mayoría de edad, subinscripción de cambio de tipo de inmueble, inscripción de cancelación judicial o voluntaria, inscripción de cancelación parcial, inscripción de anotación preventiva judicial, cancelación de usufruto, cancelación de usufruto, inscripción de anticipo de legítima, venta de propiedad agraria, subinscripción para insertar superficie en la matrícula, venta compacto de rescate, leysing o arrendamiento financiero, y por último, constitución de servidumbre. Si el usuario requiere obtener una información de su inmueble, le otorgarán una ficha para las ventanillas en línea, y aquí puede obtener los siguientes servicios, polio real actualizado, certificado de no propiedad a nivel nacional, información rápida, certificado a lo guiado, certificado de gravámenes, certificado de propiedad en línea. Derechos Reales ofrece 47 servicios en todas las oficinas a nivel nacional o en todas las oficinas que se tienen, o en las 58 oficinas que se tienen en todo el territorio nacional. Aquí, en esta parte, explicaremos los requisitos de los trámites más recurrentes en las oficinas de derechos reales. Así tenemos la colección de datos de identidad mediante la ley 247. Y tenemos siete requisitos. Polio real en original, 2. Efectuar el registro en ProRevi en la página web www.prorevi.gov.go.go.go.go.go. 3. Certificado del CEGIT original y resolución administrativa en caso de admisión, perdón, en caso de adición de alfanumérico o duplicidad de cédula de identidad. 4. Testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad en cumplimiento de la ley 247 que incluya a todos los propietarios. 5. Cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de corrección de datos de identidad. 6. En caso de propiedad de que la propiedad esté grabada se requiere autorización del acreedor. Todos estos documentos en original y dos fotocopias. Nota. En caso de corrección de datos de una persona fallecida apuntar una fotocopia legalizada de la declaratoria de herederos. La entrega de este trámite es de tres días hábiles. El siguiente trámite tenemos corrección de datos técnicos también mediante la ley 247. Tenemos ocho requisitos. Uno, polio real en original. Dos, efectuar el registro en ProRevi en la página web www.prorevi.gov. Tres, certificado catastral en original. Cuatro, plano aprobado y o resolución administrativa municipal en original en los distritos cuyos gobiernos autónomos municipales así lo extiendan. Cinco, impuesto anual de la última gestión. Seis, testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos en cumplimiento. Cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de aclaración de datos técnicos. Ocho, todos estos documentos en original y dos fotocopias. En caso de departamentos, bauleras y parqueos y parqueos deben apuntar planos legalizados, resolución administrativa y la tabla de fraccionamiento legalizado. El tiempo de entrega de este trámite es de tres días hábiles. Aquí tenemos sobre compra-venta. Son cinco requisitos. Escritura pública de compra-venta. Impuesto anual última gestión. Impuesto a la transferencia. Cuatro, plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o certificado catastral a nombre del comprador o vendedor actualizado. Cinco, certificado de identidad de los vendedores y compradores en caso de personas jurídicas el NID correspondiente. Seis, todos estos documentos en original y dos fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal apuntando fotocopias de la cédula de identidad del apoderado con gerente y de las partes. El siguiente. Inscripción de gravámenes y o hipotecas de gravámenes, hipotecas y o anticresis. Tenemos solamente aquí cuatro requisitos. Uno, testimonio judicial y o escritura pública y o escritura pública de gravámenes. Dos, cédula de identidad del acreedor y deudor en caso de personas jurídicas el NID correspondiente. Tres, pago de impuesto que reciba formulario 610 tratando y cédula de artícresis. Según el artículo 27 de la ley 843 y el artículo 7 del decreto supremo 21.531 de 28 de febrero de 1987. Cuatro, todos estos documentos en original y dos fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal apuntando fotocopias de cédula de identidad del apoderado conforme congerente y de las partes. El plazo de entrega también es de tres días hábiles. Anticipo de legítima. En este tipo de trámite tenemos seis requisitos. Uno, escritura pública del anticipo de legítima. Dos, impuesto anual de la última gestión. Tres, impuesto a la transmisión gratuita, formulario 430 del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales. A partir de julio del 2016, deben presentar el formulario de la gobernación de la gobernación que corresponda. Cuatro, plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o ser certificado catastral a nombre del sedente o beneficiario. Cinco, cédula de identidad de los beneficiarios y sedentes. Todos estos documentos en original y dos fotocopias. También, todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal, apuntando fotocopias de la cédula de identidad del apoderado con gerente y de las partes. matriculación de inmuebles. Tenemos cinco requisitos. El uno, escritura pública con la cual se adquirió el inmueble. Dos, cédula de identidad del propietario del inmueble. Tres, NIT si se trata de persona jurídica. Cuatro, plano aprobado por el gobierno autónomo municipal y o impuesto de la última gestión. Cinco, todos estos documentos en original y dos fotocopias. También, todo trámite es personal o con poder acreditando el interés legal, apuntando fotocopias de cédula de identidad del apoderado con gerente y de las partes. El plazo de entrega es de cinco días hábiles. Y aquí les presento el último el último tipo de trámite es inscripción de propiedad horizontal. Tenemos diez requisitos. Uno, escritura pública de propiedad horizontal. Dos, certificado catastral y o avalúo catastral. Tres, resolución administrativa y o informe técnico y o certificado de propiedad horizontal. Cuatro, impuesto anual de la última gestión, siempre y cuando consigne la base imponible de la propiedad horizontal. Caso contrario, debe exigirse el certificado catastral y o avalúo catastral. Cinco, tabla de fraccionamiento. seis, planos individuales aprobados de todas las unidades a fraccionar en los gobiernos autónomos municipales que extiendan. Siete, plano aprobado de fraccionamiento en propiedad horizontal y o plano de construcción del gobierno autónomo municipal. Ocho, cédula de identidad de los propietarios en caso de personas jurídicas el MIR correspondiente. Nueve, cartas de autorización de arrastre de gravámenes. Diez, todos estos documentos en original y dos fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal, apuntando fotocopias de la cédula de identidad del apoderado. Conferente y de las partes. El plazo de entrega es de 15 días a 10.